¡Suscríbete al canal! 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 Vale Perfecto Joder Esto que cálculo mental Ahí Vale Y ya está Dios Todo eso para nada Pues muy bien Venga, vamos Bueno, güey, como hay muchas pantallas Voy a intentar Pasármela rápido, ¿no? Ahora que ya Es que en verdad es muy simple Lo que hay que hacer O sea Ir pasándote Esto y ya está No hay más Bueno, hay bosses y eso Después que ya Se verá Yo dejé de jugar Me acuerdo que llegué a un boss Que era rollo Te tienes que aprender la secuencia De sus ataques Para ir donde ponerte Y ya me daba pereza Y dices No, por culo Este juego te saca de quicio También tengo que decir Lo que hay Las paletas ya se Se desafían Esto es una de las cosas Tengo la manía De ir siempre corriendo Al máximo ¡Ay! Me ha saltado ¡Ay! Me pasé ¡Uy! Me ha hecho el grado y todo El great A plus ¡Uy! Salió sin querer No hace falta Pasar de todas las pantallas Para llegar Había un portal ahí Ah bueno Eso es cuando llegue No pasa nada Vamos ¿No? ¡No! La vuelvo a hacer Para atrás Salir al mapa Bien Salir al mapa Aquí Me quiero ir a la portalesa A ver Dice Dios Es súper mono Es súper Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Súper me Me voy Me voy Es el beat Trip runner Sí Eso que puto Vos Chaval Eso yo no lo voy a hacer ¿Ves? Un buen video De ese juego Por cierto ¡Ah! Lo llevo a él ¡Qué guay! Esto hace algo especial Hace como eso ¿No? ¿Cómo se activa? Saltando otra vez Sí Vale Qué guay ¿Eh? O sea Y lo podrás coger Este PJ Sí Mira Mira Qué chupi chachi ¿Y llegar hasta allí? No De un salto No llegas ¿Eh? ¡Oy! Joder Hecha la primera Antes ¿Vos sabés? Cuando le das al salto Otra vez Pues te hace Esto El desplazamiento Horizontal ¡Toma! PJ nuevo Qué fuerte Mira Mira Ah Consiguiendo las tiritas Ya no me acuerdo de nada Tío Desbloquean más Bueno Aparte puedes desbloquear Puedes desbloquear Con Con Como he desbloqueado este Vamos En 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 los portales estos Puedes coger a tirita ¿No? Total Esta está muy fácil Ah no Pero si mueres Claro Está muy fácil Y muero Uff Uff Estupendo Ay No Putis Ay Algunas ¡Ah! Intentó saltar Pero estaba Levitando un poco ¡Uuah! ¡Pobo! ¡Oh! Seguido lento Ay ¿Por qué sale a veces? Lo doy sin querer A la vez ¡Ah! ¡Ah! Tú easy ¿Eh? Ay ¿Puedo pasar por entremedia? A ver Sí, no Creo que sí A ver No pasa a verlo Igual no Entonces ¡Todo ese! A ver Ahora lo sabremos Sí ¡Ah! ¡Mierda! Se hubiera saltado ahí Ahí ¿En cuánto tiempo? Pon Dos setenta Está bien Venga Coño ¡Ah! ¡Fuf! Aquí ha quedado como un boss No sé si ¡Uf! Casi ¡Masiado! ¡Joder! ¡Hostia! Es que no me No se pega en la otra ¡Uy! ¡Uy! Desde aquí Un salto Ver... ¡Ah! ¡Ah! No llego ni de blast ahí Se pasa el portal ¿Qué es? No me quiero rayar Ya Estamos en el principio ¡Joder! ¡Súper meaty boy! ¡Ah! ¡Vamos! Joder ¿Qué vas esperando? ¿Qué? Yo flipo A veces voy súper lento ¡Uuuh! ¡Qué reflejos gatunos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Puta! Me iba a saltar Para esquivarlo ¡Eh! Que hay una de estas ahí ¡Vamos! 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 ¡Vanda jeguet! ¡Perfecto! ¡Boss! Bueno, ok Vamos a intentarlo, ¿no? ¡El slower! ¡El slower! ¡Vamos! ¡Super meat boy! ¡Ataca! ¡Dale para el pelo! ¡Eh! ¡Hard! ¡Oh! ¡Harder! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es total! ¡El super meat boy! ¡Es total! ¡El super meat boy! ¡Bah! ¡Coño! Estaba rascándome los huevos Literalmente Lo que tiene Bueno, como le puedes sacar La cosa es que no te pille Voy a correr A pincho Así me aprendo el mapa Un poco ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Bueno, hay que llegar hasta el final ¡No! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Pasa por ahí! ¡Va! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! 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 ¡Qué corto era! ¡Putis! Mira, que está la churri ahí, ¿eh? Está es fácil Hay algunos que... Este lo ves Tienes que... Yo que sé Pasarte el mapa rápido Y ya está ¡Ah! ¡Jeje! ¡Cabrón! O sea, lleva ¡No! ¡Bandaje girl! Pobre Mira Eso es... Eso es lo que se dice Daños colaterales ¿No? ¡Qué malo es! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué prostitisa! ¡Ja! ¡Oh! ¡Clarar! ¡Clarar! ¡Ah! ¡Mundo oscuro! Es que hay otra versión de este mundo Pero... Pero... Pero así... ¿Dónde era? ¿Cómo era? Tiene que pasar todo Bueno, da igual Vamos, vamos Vamos por partes Pues vamos a empezar el chapter 2 Pero The hospital Pero creo que ya en el siguiente ¿Me lo paso o lo intento? Ese me lo he pasado muy bien porque es el primero Pero después ya veremos No sé yo, ¿sabes? Pues nada El siguiente video Ya, ya Ya, ya, ya